Y ahora Raidenmola subirá este clip. Un chiste. ¡Dios! Muy bien Zen Boys y caballeros. ¡Está aquí otra vez! ¡Pero! ¡Pero el elegante! Denle la bienvenida a la nueva forma de nuestro querido Misfit. ¡Ahora eh! Yo pensaba que los caballeros del Belceberso iban a ser los mayores vendihumos de todo el Belceberso, pero mira dónde estamos. Y todo porque no confié ni un solo segundo en ellos. Nos van a robar la fama, que tú lo sepas, eh. Pero merecido, porque nosotros no hacemos nada de nada de nada de nada.